Estamos en el bazar de las ideas, estamos por Demos Radio Visual, son exactamente las 15 y 25, tenemos 16 grados tres décimos de temperatura y es día de cantantes hoy, es increíble porque bueno, estuvimos recordando tres cantantes que nos han dejado, pero ahora vamos a recordar una y que es una cantante y actriz que cumple años hoy, curiosamente se llama de apellido Chicone, pero no tiene nada que ver con el caso que ha conmovido a la opinión pública argentina. Estoy hablando de Luis Verónica Chicone, Madonna, nacida en Bay City, en Michigan, el 16 de agosto de 1958. Es cantante, es compositora, es actriz, es empresaria, pasó sus primeros años en Bay City y en 1977 se mudó a la ciudad de Nueva York para realizar una carrera de danza contemporánea y por entonces participó de dos grupos musicales, uno se llamaba Breakfast Club y otro se llamaba Emmy y en 1982 firmó Consight Records, que es una final de la Warner Brothers, firmó y lanzó su álbum de debut, su primer álbum titulado Madonna, así, con su nombre nada más. Bueno, este, siguió lanzando de una manera bastante intensa álbumes, año tras año, fue encontrando a través de ellos una enorme popularidad y superó los límites de contenido de las letras de sus canciones y explotó las imágenes de sus videos musicales, que a lo largo de su carrera, para muchos, son verdaderas piezas de arte. Muchas de sus canciones han alcanzado el número uno en las listas musicales de varios países del mundo. Sus mayores éxitos incluyen temas como Like a Virgin, Material Girl, Papa Don't Peach, La Isla Bonita, Like a Prayer, Express Yourself, Vogue, Frozen, Music. Bueno, Madonna ha sido elogiada por los críticos, por sus producciones musicales, por sus puestas en escena y se le ha dado el título de la reina del pop. Su carrera se vio reforzada por sus papeles en diversas películas, en las que también actuó y por la que ha recibido comentarios diversos, ya no son tan unánimes los comentarios favorables como en su carrera de cantante. Con su carrera de actriz hay ideas de distinta naturaleza. Su protagónico más elogiado fue el de Eva Perón, para la película Evita, en 1966, y si no recuerdo mal, granó un globo de oro por mejor actriz de comedia musical. También ha recibido críticas negativas, como queda dicho, por otros papeles. Madonna también es diseñadora de moda, escribe libros infantiles, dirige cine, produce discos, es dueña de un sello discográfico que se llama Maverick, es una empresaria muy aclamada. En 2007 firmó un contrato de 120 millones de dólares con Leap Nation. Bueno, ha vendido más de 300 millones de producciones musicales, récord mundial de la solista más exitosa y de mayores ventas musicales de todos los tiempos, incluido en el libro Guinness de los Récords. Y según la Recording Industry Association of America, es la solista con mayores ventas del siglo XX y la segunda con mayores ventas en los Estados Unidos después de Marla Streisand. Madonna ha vendido 64 millones de álbumes certificados. Y en Inglaterra es la solista femenina con mayores ventas de discos simples. Ha vendido 17 millones 600 mil discos simples. En 2008 la revista Billboard calificó a Madonna en el número 2 después de los Beatles y en el Billboard Hot de 100, en el Billboard Hot 100, convirtió a la solista más exitosa en la historia musical y fue incluida en el Salón de la Fama del Rock. De manera general, tiene varios biógrafos que son escritores, que son periodistas, medios de comunicación que la consideran hoy día como la mujer más influyente y exitosa de la historia musical. Y está considerada como una de las figuras más influyentes de la música contemporánea. Madonna es conocida también por reinventar continuamente su música y su imagen y es reconocida como una fuente de inspiración por varios artistas y por su gran legado a la cultura pop. Madonna se llama Madonna Luis Verónica Ciccone. Hoy está cumpliendo años, nació en 1958, si la cuenta no me falla, corríjanme, está cumpliendo 60 años y realmente es una figura de un gran atractivo mundial. ¿Qué les parece si compartimos precisamente el primer gran éxito de Madonna? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!